Berlín, un iceberg que se ha desplazado peligrosamente cerca de una aldea remota en Groenlandia es tan grande que puede observarse desde el espacio. ¿Por qué se llama canícula y por qué hace tanto calor? Foto, AFP Leer más, video intenta desplazarse de casa a casa por el cableado y cae la Agencia Espacial Europea, ESA por sus siglas en inglés, publicó una imagen el martes en la que se puede observar el iceberg justo frente de la costa de Inaarsuit, en el noroeste de Groenlandia. La semana pasada, docenas de residentes fueron evacuados a un terreno más elevado ante el temor de que el iceberg de 11 millones de toneladas se pudiera romper y ocasionar a grandes olas que arrasaran con los edificios ubicados en la costa. Y iceberg gigante que puede verse desde las costas de Groenlandia, el pueblo amenazado en cuestión tiene 170 habitantes, hay riesgo de tsunami por rompimiento de la masa. pic.twitter.com barra fv29 y fubae, tesson, arroba michesson, 17 de julio de 2018 La imagen tomada el 9 de julio por los satélites Sentinel-2 de la ESA también muestra varios icebergs grandes en las cercanías. Por su parte, la televisora KNR de Groenlandia dio a conocer un video tomado por un residente en el que grabó al enorme témpano de hielo desplazándose frente a la costa de la localidad durante un intervalo de tiempo. KNR reportó que los fuertes vientos y las mareas elevadas movieron el iceberg hacia el norte, lejos del puerto, durante el fin de semana, en esta nota, témpano de hielo Groenlandia y iceberg aldea espacio.